No seas una amenaza para la universidad mientras bebes en el vecindario. En el vecindario muchos no cumpliremos los 21 años. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Para mí? ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¿Para mí? Sí. Pide un deseo. ¡Idiota! ¡Ya te dije que no quiero ser testigo de Jehová! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Hola, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mírate. Te ves muy bien. Mírate tú, padre. Ya hasta te sale barba. ¿Se me nota? La última vez que te vieras así de alto, no te dejaron entrar a la montaña rusa. Es que era para los grandes, ¿verdad? Sí, cómo olvidarlo. Oye, estaba a punto de comer. ¿Gustas? No, ya comí. Papas fritas. Eso sí es nutritivo. Pero pasa. No te quedes ahí. Espera, eres mi invitado de honor. ¿Ve? ¡Muere, maldito perro! ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Sí, te derroté! Devuélveme mi dinero. Oye, ya hay caramelos. ¡Oiga, perra! ¡Señorita perra! ¡A usted le hablo, oiga! ¿Cuánto cuesta este caramelo? Cinco dólares. ¿Qué? Solo si me das unas chupadas por los cinco dólares, algo de pasión o algo así. Si no le gusta, no lo compre. Oiga, escuche. Solo cóbrenos las papas y el helado, ¿quiere? Carajo. Ya, yo mejor me voy. Pero qué gente tan loca. ¿Qué te pasa? ¿No te lo comas así o te pongo a trabajar en la esquina? Siento pena por tu madre. ¿Qué dijiste sobre mi mamá? ¿Ah? No quiero problemas. ¡Largo! ¡Fuera! Y no vuelvan. ¿Qué dijiste sobre mi mamá? A ver, dímelo. ¡No! ¡Si lo rompes, lo pagas! ¡Nos debes diez dólares! ¡Nos debes! ¡Nos debes diez dólares! ¡Nos debes! Gracias.